¿Qué es el distrito 4? Todos en el esquema integral de seguridad pública, todos los policías estamos obligados a poder manejar vehículos automotores, en ese sentido todos con su licencia vigente por supuesto para poderlo atender, entonces de ahí parte el tema de quienes son los que suben a unidades, ha habido una reclasificación, se han priorizado dependiendo el área que le corresponde a cada elemento para que en ese sentido las unidades que ya están calculadas para esa área sean ellos los que las vayan utilizando. Y de reglamento, para ello quiero decirles que desde la dirección de tránsito hace dos semanas se ha comenzado a quitar el polarizado de las patrullas por supuesto, no está autorizado que las patrullas tengan polarizado, así es que comenzamos con las patrullas anteriores a quitarles el polarizado y en ese sentido esas patrullas nuevas que llegan al servicio no tendrán polarizado, estarán así como salieron de fábrica. ¡Gracias!